Huida a ninguna parte. El vehículo robado en el que emprendieron la fuga unos ladrones quedó encajado en un callejón de Totana. Fue durante una persecución la pasada madrugada. Intentaron esquivar a una patrulla que les pisaba los talones. Se metieron literalmente en una ratonera. Ocurrió la madrugada de este jueves en el municipio de Totana. Una persecución policial terminó con esta insólita estampa. Era un coche robado con tres marroquís. Se intentaron meter por un callejón de madrugada. Y entonces, claro, como eso está más ancho y luego más estrecha, pues entonces se quedaron encasquillados. Entonces, de las tres personas, uno quedó atrapado y entonces el guardia civil fue el que lo tuvieron que sacar, que tenía una pierna herida. Dos de los ladrones consiguieron huir, pero el tercero no pudo salir del vehículo y fue detenido tras fracturarse una pierna en su intento desesperado de escapar. La calle no supera el metro cincuenta de ancho. Ahí por ahí se no coge, ahí no. Claro, por ahí no entra. Eso, claro, se está prohibido totalmente. No puede pasar por ahí un coche. Por ahí no coge. Primero es un poquito más ancho y luego se estrecha. Eso normalmente está hecho más que para los peatones, no para vehículos ni nada. Normalmente ahí ni pasan motocicletas ni nada. El vehículo de alta gama fue sustraído previamente a un empresario de Alhama. La investigación continúa abierta y se busca a los dos ladrones fugados.